Hace dos años, y ellos dicen, no, aquí la culpa es de Maduro. Déjenme decirles, para asumir responsabilidades nosotros, para asumir culpa nosotros, y si quieren los digo más directo, para asumir responsabilidades por cosas mal hechas, y culpa estoy aquí, carajo, estoy aquí frente a ustedes, y le doy la cara al pueblo donde sea. No estoy escondiéndome detrás de la pantalla de Globovisión y los ladrones que la dirigen. Y tengo moral para darle la cara a cualquier venezolano, en cualquier esquina, como dice Julio Escalona.